Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bárbaro. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, contanos cómo está la situación, ¿no? Justamente de lo que hablábamos, de las salas, de los artistas independientes, que no es nada fácil. No, la verdad que no. En realidad, quiero aclarar que vengo en representación de mucha gente. No estoy representando a Inclusivo, que es mi emprendimiento junto a Jimena Echeverría, sino que estamos nucleados más de, podría decir que casi 70 colectivos, dentro de los cuales hay artistas independientes, compañías teatrales e instituciones de artes, tanto de música, de plástica, de teatro. Y que seguramente se siga sumando más gente, ¿no? En el correr de estos días. Sin duda. Día a día va creciendo porque ahora que además estamos accediendo a los medios, gracias también a ustedes, se va pasando la bola y hay mucha gente que está necesitada, que se va enterando de este movimiento y también se va acercando, por supuesto. ¿Cuáles son los objetivos de esta agrupación, Germán? Mirá, los objetivos son visibilizar una situación que queda un poco por fuera de la agenda. Como te digo, somos instituciones, compañías y artistas que desde el 13 de marzo para acá estamos viendo como todo el país que la situación es muy dura. Puedo hablar de necesidades muy distintas. Hay artistas que trabajan en la calle día a día y que, por razones obvias, desde el 13 de marzo no están teniendo ingresos. Entonces, su situación realmente es muy precaria. Sabemos que hay mucha gente trabajando, aportando y siendo muy solidaria, pero la realidad es que no alcanza. Sí, claro. Por ejemplo, en las instituciones que estamos nucleadas acá no estamos representadas por absolutamente nadie porque somos empresas, entonces no hay sindicatos que nos defiendan ni tampoco federaciones. ¿Tiene alguna respuesta por parte del gobierno? Sí, sí. Hay que decirlo. Nosotros hemos tenido como, en el marco de esta organización, que no es formal aún porque empezó el 25 de marzo de este año, fue que largamos un comunicado y se fueron adhiriendo. En el marco de esta conglomeración de instituciones, compañías y artistas, nos hemos comunicado, tenemos un contacto directo y permanente con Mariana Weinstein en la Dirección Nacional de Cultura, con Ramiro Payares en la Secretaría de Cultura de la Intendencia, también a través de Verónica Mato, que es actriz, directora y dramaturga, que va a acercar nuestro comunicado a la Sección de Cultura del Parlamento, porque ella es diputada. Bueno, estamos acercándonos y todos nos han escuchado con mucha sensibilidad, con mucha atención y están dando los pasos que pueden dar. Realmente nos están tratando a dar una mano, pero lógicamente, como no tenemos ningún paso jurídico dado, es muy difícil transferir recursos a gente que no está formalizada, como es el arte. No estoy hablando de las instituciones, pero las instituciones no tenemos una representación. Entonces es muy difícil, por ejemplo, solventar gastos fijos elevadísimos que tenemos para tener salones de danza en condiciones o instrumentos musicales o nosotros las escuelas de actuación que tenemos espacios amplios. Los alquileres son un gasto realmente enorme y como no podemos dar clases, lo que sucede es que no estamos pudiendo mantener los espacios. Entonces, todas las manos que nos están queriendo dar son a mediano y largo plazo. De parte del gobierno hay medidas que se han tomado, como aplicar descuentos a los aportes de BPS, etcétera. También, bueno, se están dando pasos, pero a mediano y largo plazo. Y las necesidades son hace un mes y bastante, y es un sector bastante precario que, no sé, hay docentes, por ejemplo, que subarrendan espacios o dan clases en sus casas y esas personas no tienen ingreso en ninguno. Claro. Germán, ahora cuando apelamos siempre en otros momentos a la solidaridad, siempre se busca a los artistas, a los músicos, al arte, y ahora creo que es momento de también la solidaridad de todos nosotros también para todos aquellos que ahora están sin trabajo y que van a estar durante un tiempo, yo creo, más en una situación complicada por el tema de los espacios, de los espectáculos. Sin duda, sin duda, cuando hablamos de solidaridad es muy tangible, vemos ollas populares por todos lados, nosotros, todas las organizaciones, yo veo, el Galpón, hay mucha gente que está haciendo canastas y está moviendo muchos esfuerzos de forma honoraria para ayudar, pero toda esta ayuda es efímera y no es sostenida en el tiempo. Nadie con deficiencia laboral como nosotros puede sostener en el tiempo una ayuda cuando en realidad está precisando. Entonces, estamos necesitando medidas de fondo que puedan subsanar una situación que es de todo un sector. ¿Específicamente qué piden al gobierno? Bueno, nosotros hicimos un comunicado que lo hemos elevado a las autoridades, las autoridades nos han escuchado y, por ejemplo, hay cosas en las cuales hemos avanzado. la Dirección Nacional de Cultura ha logrado por intermedio del Ministerio aplazar el pago de UTE y ANTEL a tres meses. Son pasos que se están dando. Como digo, las autoridades están siendo muy sensibles y generosas. Por ejemplo, las instituciones la necesidad más imperiosa que tenemos es resolver desde arriba alguna forma de solucionar el tema alquileres. Ese es un problemún que tenemos. Claro, que aparte hay un acuerdo entre dos privados. Entonces, para el Estado es muy difícil poder mediar. No, y también hay que decirlo, ¿no? En ese vínculo entre propietario y arrendatario hay casos en donde muchos propietarios han sido muy generosos y han realmente hallado un acuerdo. Exactamente. Claro, pero de repente hay otros que también dependen de eso para subsistir. Es como una cadena. Claramente, claramente. Entonces, por eso creemos que tiene que venir algo de arriba de parte del gobierno de, bueno, de ver, buscar la forma. Una cosa importante que tenemos que decir es que en este conglomerado de artistas nosotros no estamos ni exigiendo ni pidiendo que se nos sostenga o se nos regale o que en ningún momento el pedido es ese. Lo que queremos es visibilizar nuestra situación y buscar en conjunto soluciones, ponernos a disposición para trabajar, para nuestros espacios, por ejemplo, ponerlos a disposición de actividades que cuando se pueda devolver con, no sé, actividades que el gobierno haga en nuestros espacios, no sé, hacer funciones a beneficio de lo que sea porque todos somos artistas tanto de música, de danza, de teatro. Tenemos gente que hace caricaturas, artistas a todo nivel, gente que hace marionetas, títere, no sé, de todo. Es realmente muy vasto el sector. Claro, perfecto. Germán, bueno, quedó muy claro, espero que sigan teniendo respuestas y se pueda llegar a una solución. Tal cual. Bueno, ojalá que sí. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Adiós, adiós. Bueno, vamos vuelta a la página. Tenemos que hablar de... Gracias. Gracias.